Yo le escribí al osito, pues, así por, por, por escribir, ¿no? Y me dijo, pues, ¡qué asco de música, la puta madre! ¿Quién chucha? Escucha en su sano juicio esta mierda. Coño de la madre. ¿Qué es esto, mentito? ¿El bambino fit tercer cielo? ¡Qué asco! Música sentimental, no música de mierda. A ver. Ya, ahora sí, ahora sí, este. Entonces yo le escribí al osito, pues. Osito Milá, eh. Osito Milá. Le dije, ¡ey! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, bro? Y me dijo, ¡Hola, Andy! ¿Cómo estás? Luego de unos segundos, me dijo, ¡ey! Me emocioné a leerte. Siempre que me preguntan a qué youtubers veía, decía Mox, Andy Zane, lo escribió mal, pero no importa. Luzu Games, Auronplay y ya. Es que no suelo ver a muchos creadores de contenido. O no solía. Ahora en TikTok sí sigo a varios. Todo un osito, men. ¿Por qué les cae mal? Ya sé que el patito nicha, por ahí como que no es de su agrado. Pero es muy buena persona, men. O sea, solamente diciéndolo porque es seguidor mío, ¿no? No, pero sí es buena gente, el men. O sea, por favor. Así que estaría bueno traerlo un día para conversar, ¿no? Para preguntarle, oye, ¿por qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? Me parece curioso el mundo este del ASMR. Tengo muchas dudas. Tengo muchísimas dudas. Entonces, le voy a contestar. Soy streamer. Manuel Bajososa dice, ya lo hiciste llorar como Majin Bu al enviarle ese DM. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Otra vez llorando! ¡No, por favor! Le voy a decir. Ya. Entonces, eso fue, pues. Entonces, buena gente, el men. Me pareció buena onda, la verdad. Y bueno, así como el osito, que pues, por... Quizás, de repente, un día hacemos una conversa chill. No, tranquilos. No van a venir a hacer ese ASMR porque ya sé que hay algunos que... Que no les gusta. No es del agrado del... A mí, por ejemplo, a mí tampoco me gusta el ASMR. Me da cosquillas. Me da cosas en la oreja. Entonces, como que no soy consumidor y respeto que ustedes tampoco lo sean. Pero también, ahí detrás de la persona que hace eso, es una persona común y corriente. Tiene sentimientos, tiene gustos. Tiene una vida detrás. Ustedes ven solamente al personaje. Entonces, para eso quiero hacer las entrevistas. No, como para por ahí, ¿no? Para que más o menos le bajen a su... ¡Ay, sí! ¡Qué cringe! ¡Lo quiero matar!